De la dictadura a la democracia por Gene Sharp 14.3 ¿De dónde se deriva el poder? Conseguir la libertad con paz, por supuesto que no estaría fácil. Va a requerirse para ello una gran destreza estratégica, organización y planificación. Sobre todo requiere poder. Los demócratas no pueden esperar derribar la dictadura y establecer la libertad política sin la capacidad de ejercer su propio poder en forma eficaz. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿Qué clase de poder podrá la oposición democrática movilizar para destruir la dictadura y su vasta red militar y policíaca? La respuesta se encuentra en una comprensión del poder político generalmente ignorada. Llegar a este conocimiento intrínseco no es tarea demasiado difícil. Algunas verdades fundamentales son muy sencillas.